Buen día, muchas y muchos buscamos siempre la felicidad de una manera u de otra, en ocasiones la conseguimos, en otras nos quedamos con el deseo de alcanzar esa felicidad añorada. Pero un verdadero espíritu de rebelión es aquel que busca siempre la felicidad en esta vida, que siempre, en todos los días de nuestra existencia, tratemos, procuremos, busquemos esa felicidad que añoramos. Y hay que buscarla, hay que procurarla siempre con un espíritu fuerte, con un espíritu de lucha, con un espíritu de rebelión. En la medida que el lograr nuestra felicidad se torne un tanto cuanto difícil, en esa medida, amigas, amigos, la felicidad será más placenta. ¡Gracias!